La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 21 de julio miércoles de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Suscríbase, comparta esta Eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Monseñor Juan Félix Pepén Solimán, Marcelo Viemar Buitriago, Darío Bencosme Baez, Juan Ireno, Tatika Zapata, Ramón Hidalgo, Erudem Ten Félix, Efraín Félix, Ercira Félix y Luisa Pérez. Para presidir la Eucaristía de hoy está con nosotros Fray Santiago Bautista de la Parroquia San Agustín, el Brisal Santo Domingo de los Frayles Capuchino y el diácono Rafael Martínez. Así es que puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su paz, con su alegría, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, paz y bien. Santa alegría. En este día queremos recordar también, 21 de julio, la fiesta de San Lorenzo de Brindy, un gran capuchino que en verdad vivió, soñó, pero también gustó y vio lo bueno que era el Señor a través de la Eucaristía, a través de la Sagrada Escritura. Recordamos a este gran santo, que es el patrono también del post noviciado de los frailes capuchinos aquí en Santo Domingo. Al comenzar esta celebración eucarística, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que para la gloria de tu nombre y salvación de las almas, otorgaste al presbítero San Lorenzo de Brindy, el espíritu de consejo y fortaleza. Concédenos conocer con el mismo espíritu lo que debemos realizar y una vez conocido por su intercesión, llevarlo a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivís reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Toda la comunidad de los hijos de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y Sinaí. El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. ¿Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad? El Señor dijo a Moisés, Mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guardan mi instrucción o no. El día sexto, prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés dijo a Aarón, Di a la comunidad de los hijos de Israel, acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la comunidad de los hijos de Israel, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés, He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles, Al ataldecer comeréis carne, por la mañana os altaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron, ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Es pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio pan del cielo. Pero dio orden a las altas nubes. Abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos maná. Les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones hasta la altura. Hizo soplar desde el cielo el levante. Y dirigió con su fuerza el viento sur. El Señor les dio pan del cielo. Hizo llover carne como una polvoreda. Y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas. El Señor les dio pan del cielo. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les hablaba muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y lo ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hermanas. Estamos en este día, como dicen por ahí, el ombligo de la semana, miércoles. En donde, como cada día nos levantamos, lleno de esperanza, lleno de alegría. Y aún en medio de una sociedad transida de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Y con una tensa calma, por lo que estamos viviendo, por los haitianos, vecinos nuestros, a Cuba. Todos estos países en problemas, en dificultades, por lo cual oramos mucho por ellos. Y todo porque el hombre mantiene este espíritu de competencia, de insensibilidad humana, de poco sentido común. Y no nos sabemos, como dice San Pablo, vivir, aprendiendo a vivir en los momentos malos o difíciles. Ojalá que podamos, con la saludable noticia del Evangelio, mantener una actitud coherente, una actitud firme. Una actitud alegre, en medio del sufrimiento, en medio de esta tristeza que vive la sociedad por el paso de esta pandemia que vive el mundo de hoy. El pueblo de Israel, como sabemos, el libro del Éxodo marca la salida de este pueblo de la esclavitud de Egipto hacia una tierra prometida. Y estamos viviendo en estos días lo que es, lo que pasa en el camino de la vida. En el camino de la vida nos encontramos con sombras y luces, alegrías y tristeza, oscuridad como luz. Y eso encontramos. Pero este pueblo, aunque quiere culpar a Dios por su cosa, y muchas otras quieren volver atrás. Entonces, el Señor le invita a animar a través de este Moisés, de este Arón, también que van de camino hacia la tierra prometida. Y es lo que cada día debemos pensar, vivir una vida de esperanza, no una vida de fatalismo, de tristeza o mirar atrás, siempre hacia adelante. El Éxodo es signo de la salida, de la esclavitud a la liberación. Vivimos en una eterna salida, salimos del vientre de nuestra madre, para luego nos reciba el vientre de la tierra, después de peregrinar. Pero siempre todo para llegar a la plenitud, a la vida eterna. Hoy también en este evangelio, otra cosa importantísima, y qué coincidencia, que al celebrar hoy la fiesta de este santo capuchino, que se inspiró justamente en el texto del divino sembrador. Y salió el sembrador a sembrar, y salió el sembrador. Una cayera en buena tierra, otra en tierras áridas. Y San Lorenzo de Brindis, pues, inspirado en este evangelio, quiso marcar las etapas del cristianismo. Las veces de crisis, cuando nuestro fruto, nuestra semilla no da frutos, quizás por el cansancio, o por la esterilidad y por tanta cosa. Solo le pedimos al Señor en este día, que nos ayude siempre a sembrar con perseverancia. Y no pegarle siempre la culpa al sembrador, como dice el cántico. No es culpa del sembrador, ni no es culpa de la tierra, sino de cómo usted ha recibido esa semilla. Tierra félix, tierra estéril, en cualquier parte, lo importante es saber sembrar, saber cosechar y saber cultivar. Ya que vive una era, en la época en donde, lamentablemente, la tierra está padeciendo dolor, como dolores de parto, por la ingratitud del hombre que no ha sabido cultivar, o no ha sabido cuidar, o dominar la tierra como Dios ha querido. Y por eso, el Papa Francisco, San Francisco de Asís, imperado en él, pues, quiere que cuidemos de la casa común. Que esta tierra dé mucho fruto, y fruto en abundante, usted que me sigue, usted que está mirando a través de las redes sociales. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Adoremos a Dios Padre Todopoderoso, que siempre escucha nuestras súplicas. Para que la semilla del Evangelio encuentre corazones bien dispuesto y den fruto abundante de santidad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy, honor. Para que Jesús suscite entre los jóvenes vocaciones que con generosidad se entreguen al servicio de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al salir de esta Eucaristía, nos lancemos con decisión a buscar el reino de Dios y a dar el amor que recibimos de Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo lo que nos siguen a través de la Eucaristía, especialmente a nuestros enfermos, nuestra hermana Estel, negra y su esposo, que están ahí mirando. Y todo lo que sigue en esta Eucaristía, que les sirva de alimento para su salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de misericordia, a la súplica que te presentamos. En nombre de tu Hijo, Jesucristo, Vida y Reina, por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos, confío en mi ser. Si no muere, el grano de trigo. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno que no morirá. Hay que morir, para vivir. Entre tus manos, confío en mi ser. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo aquí al altar los gozos y las fatigas de cada día, así nos dispongamos a ofrecer este sacrificio, que es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda nuestra santa iglesia. Oh Dios, que ha llevado a la perfección del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe la ofrenda de tus fieles y de tus siervos y santifica estos dones como bendigiste lo de Abel, para que la oración que ofrece cada uno de nosotros, en alabanza de tu gloria, beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia, nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libre, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres y mujeres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote lleno de alegría. Santos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo, santo Es el Señor, Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Digno de gloria Dios que ama a los hombres y mujeres Y que siempre está con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíe tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones De pan y de vino De manera que sean Y se conviertan para nosotros En cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Y que nos mandó celebrar Este misterio El cual en la víspera de su pasión En la noche última De la cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Lleno del fruto De la vid De no te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Santo eres Este es El sacramento De nuestra fe Hacíamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial de Cristo Su Hijo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Con su pasión Y muerte en la cruz A la gloria De la resurrección Y Lo sentaste A tu derecha Anunciamos La obra De nuestro amor Hasta que Él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual De Cristo Que en él se nos ha confiado Concédenos Por la fuerza El espíritu El espíritu De tu amor Ser contado Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuervo y sangre Comulgamos Vivifícanos Con tu espíritu Padre omnipotente Por la participación En estos misterios Y haz que Nos configuremos A imagen De tu Hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Soria Sus obispos Auxiliares Y todo tu pueblo Santo Y todo aquello Que te invocan Con sincero Corazón Con todos los obispos Presbíteros Y diáconos Y todo el pueblo Aquí reunido En tu nombre Haz que Todos los fieles De la iglesia Sepan discernir Los signos De los tiempos A la luz De la fe Y se consagren Plenamente Al servicio Del evangelio Concédenos Estar atento A las necesidades De los hombres Y mujeres Para que Para que Participando En sus penas Y en sus angustias En sus alegrías Y esperanzas Les mostremos Fielmente El camino De la salvación Y les mostremos También Junto con ellos Avanzando En el camino De tu reino Acuérdate De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron Con la esperanza De la resurrección A lo que ya Hemos mencionado Al inicio De la eucaristía A ellos Señor Y a cuantos Descansan en Cristo Concéles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y de todo lo demás Difunto Y cuya fe Y entrega Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y admítelos A contemplar La luz Y llévalo A la plenitud En la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Y con Santa María La madre de Dios Madre nuestra Nuestra señora De la alta gracia Su esposo San José San Antonio De Padua San Francisco De Asís San Lorenzo De Brindi Y todos los santos El Padre Pío Y todos los santos Y allí junto Con toda la creación Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Hermanos y hermanas Preparemos Este terreno Este corazón Para que el divino Sembrador Siembre la palabra Y germine Y dé mucho fruto Por eso Oremos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser Su voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Nuestro pan De cada día Perdona Nuestra ofensa No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda clase De perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mire nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Duque vive Si reina Por los siglos De los siglos Amén Que la paz El Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo De piedad De nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El pan de vida Que alimenta nuestra fe Y fortalece nuestra esperanza Dichosos Los invitados A participar Del banquete Del Señor 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 No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Creo Jesús Eucaristía Eucaristía Misterio de amor Eucaristía Comida del pan Hoy le comemos En esta mesa Hoy nos unimos Al comulgar Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Que Él se nos da Ven saciáte Ven saciáte Mira, estoy a la puerta llamando, dice el Señor. Si alguien escucha mi voz y me abre a la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, lo que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía y queremos agradecer la sintonía de quienes nos están escuchando por la radio, la televisión, por nuestro canal de YouTube, Televida. También la presencia de nuestros hermanos y hermanas aquí en el estudio. Muchísimas gracias a Minerva, a Virdalina por apoyarnos en la proclamación de la Palabra de Dios, a Cristian en la animación musical. También agradecer al diácono Rafael Martínez, que ha venido de las parroquias Asunción de Nuestra Señora y la Dolorosa de Lucerna, y al querido Padre Santiago Bautista Guerrero, Parroquia San Agustín del Brizal, Santo Domingo Este. Ese saludo a esa feligresía y gracias, Padre Fray Santiago, por apoyarnos. Ahora recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén. Haga brillar sus rostros sobre ustedes y le conceda su favor. Amén. Le mire siempre con amor de Padre y le conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan, las alabasas al triste Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas, las alabasas al Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa.